Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Qué canciones tan bonitas las que se cantan aquí Despierta, mi bien despierta, mirá que ya apareció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Bendimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del autismo cantaron los ruiseñores Ya viene apareciendo, ya la luz del día murió Levántate de mañana, mirá que ya apareció De las estrellas del cielo, tengo que bajar el dedo Es para saludarte, otros para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con caspines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te vengo a subir Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música 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 Música